Buenos días familia YouTube, buenos días, bendiciones para todos. Hoy estamos temprano grabando la guagua. Y tirado ya en el trabajito. Ayer se fueron con las repetideras, la gente. Ese 03 se adelantó que era de hoy. Cuatro veces, un abuso. La misma lotería, tirarlo dos veces. Dos loterías, tirarlo dos veces cada uno. En mayor. Es una mafia descarada. Cuatro veces en dos loterías en mayor. Pero nada, no, es rápidamente. Yo me voy con el 23. Ojo con ese 25. Que sigue duro. Ayer estaba duro y yo sigue duro el 25. Ojo con él. Métenle algo. Y el palet súper fuerte. 0, 8, 13 con la B. 0, 8, 13 con la B. Palet súper fuerte. Siempre hay que mirar más números con cero automático. Y está más fuerte donde salió el 3. En la prima y en New York. Más fuerte ahí. Puede salir en cualquier lado. Palet fuerte puede salir en cualquier lado. Lo que quiere jugar el águila. Tengo el 25, 5, 7. Y 27. Con eso me voy en el águila. Metan manos bendiciones. Él les quiere pilas. Sigan agregándose. Sigan agregándose gente. Sigan compartiendo. De lo que gente que yo tengo aquí. Para que este canal siga creciendo. Y vamos a romper hoy con día adelante temprano. En los cubanos me gusta ese 24, 7, 4. Ayer el palet que di para los cubanos lo tiró la anguila. Hasta lo subrayé ese palet. Yo no se lo di a Matito. A YouTube se lo di aquí. A ustedes. Pero Tito se me olvidó. Pero en realidad ese palet lo tiró. Ay, la misma gustaba que estaba indicado ahí. En Florida. Y lo tiraron 0821. Para allá. Para el águila. Y era de esperarse. Yo que me despisté. Porque el jodido trabajo siempre me despisté a mí. No chequeé en el cuaderno. Porque ya el 08 hubiese salido en tercera ahí. En el águila. Entonces era. Era de esperarse a ese número. Salía el palet 0821. Para allá. Dame estas manos bendiciones. Hablamos ahorita. Cuídense mucho. Le quiere pila. Gracias.